Nicola Samayoa asumió una nueva titularidad con el Politécnica Yassi, esto por la segunda jornada en la primera división de Rumania. El Politécnica se estaría enfrentando al Botosani y nuestro defensa legionario estaría saliendo como titular una vez más. El partido comenzaría de buena manera para el Politécnica, eso los llevaría a anotar el primer gol bastante temprano al minuto 6. Y que hablar de Nicola Samayoa, Samayoa tuvo un rendimiento muy bueno durante el primer tiempo, estuvo atento en cada jugada, no se le pasaban los delanteros del otro equipo y siempre se le vio bastante bien en cada salida. Tuvo varias jugadas interesantes como las siguientes. El segundo tiempo Samayoa lo empezaría con este cabezazo, que se ve un poco arriba del arco rival. Después de eso no tuvo muchas más jugadas. Durante los primeros minutos del segundo tiempo el partido se estaba jugando en el mediocampo. Y cuando el equipo rival presionó verdaderamente, fueron los otros defensas que estarían destacando, logrando así una gran victoria para el pole. Eso ha sido el resumen, gracias por ver el video, hasta la próxima.